El día de ayer durante el stream en Twitch me pasaron algunos datos de posibles filtraciones con respecto a Halo Infinite. Por cierto, si aún no me sigues en mi canal de Twitch, este es el momento ya que jugamos y vemos todo lo nuevo que hay con respecto a Halo al momento. El link está aquí abajo en la descripción. Esta nueva información ha creado algunas teorías acerca del nombre de la nueva IA del jefe maestro y la que podría ser la introducción de una de las Spartans más fuertes y misteriosas que existen en el universo Halo. Así que comencemos con esto. Esto viene de un usuario que se dedica a hacer filtraciones de nuevos Funkos por presentarse. Sí, escuchaste bien. Filtra información de Funko Pops. Esta persona asegura que se vienen tres figuras nuevas de Halo. Estas son Master Chief, Mark VII y Mark VII con Baccarat. Antes que nada, tengo que recordarles que esto es una supuesta filtración y puede no ser verdad, pero según tengo entendido, este tipo tiene cierta credibilidad. Obviamente, si saliera una nueva línea de Funkos de Halo, debe estar Master Chief. Pero lo que es peculiar aquí es que se nombra por separado la Mark VII. La armadura Mark VII solo ha sido utilizada por la Spartan Naomi 010, o al menos eso es lo que sabemos, quien es una de las pocas Spartans 2 sobrevivientes. Esta es una armadura que en un inicio fue de las más avanzadas al empezar a implementar la nanotecnología que le permite repararse sola. Cosa con la que ahora ya cuentan todas las armaduras nuevas. También se le conoce como una de las armaduras más livianas, por lo que no es tan ostentosa. Pero al demostrar ser muy poco rentable para su producción en masa, nunca fue fabricada en grandes cantidades debido a que era más versátil y barata la Mjolnir Generación 2. Así que la Mark VII fue descontinuada y se dejó de producir, por lo que son armaduras raras de ver y como ya lo dije, la única a Spartan que se le conoce que utiliza esta armadura es Naomi. Así que, ¿crees que este personaje llegue a Halo Infinite a formar equipo con Master Chief? Otra cosa es que también podría referirse a la nueva armadura de Master Chief, ya que su nueva armadura solo se especifica como Generación 3, pero nunca se dice el modelo. Por lo que todos asumimos en su momento que es la Mark VI, pero cualquier cosa puede ser posible. De hecho, hace algunos meses ya habíamos visto una armadura similar, que fue presentada en la Feria de los Juguetes dentro del set de Halo Infinite. Esta era una Spartan de color rojo, así que puede ser una armadura actualizada para los Spartans en general. De esto, lo más raro es la tercera figura que dice Mark VII con Baccarat. El nombre Baccarat es algo completamente desconocido en el universo Halo, por lo que comenzaron muchas teorías al respecto de esto, diciendo, por ejemplo, que Baccarat puede ser el nombre clave de la nueva Cortana, ya que en figuras anteriores de Master Chief se especificaba de igual forma cuando venía acompañado de Cortana. Otras versiones dicen que es el nombre que se adjudicó uno de los fragmentos rampantes de Cortana que aún quedan esparcidos, o que inclusive este podría ser el nombre oficial del piloto que vimos en el trailer de Discover Hope. La realidad de esto es que no tenemos un contexto claro de esta información, ya que no hay imagen que nos pueda ayudar al menos a identificar a qué se refieren con Baccarat. Según lo que puedo encontrar acerca de la palabra, esta viene del letón, que se traduciría como por la tarde. Otros encontraron que así es como se le llama a una red para atrapar venados. Sin embargo, la misma fuente indica que la palabra también puede significar una red o una trampa, por lo que podría ser una IA especializada para capturar y reconfigurar a Cortana. Pero, como pueden darse cuenta, esta información es muy dispersa. Según palabras del mismo filtrador que puso tiempo después, esta es información muy confiable con la que ya contaba desde hace varios meses atrás, pero no había podido revelarla debido a la situación en la que nos encontramos, ya que estos podrían haberse cancelado, pero al Xbox se vio con todos sus planes en pie, esta persona decidió hacerlo. Esta es la información que se presentó con respecto a los Funkos, ya que aún están a la espera de saber si se filtraron fotos y así darse una idea de a qué se refieren con los nombres de estas figuras. Pero dime, ¿tú qué piensas al respecto? Sé que esta información puede ser muy ambigua, pero se me hizo muy interesante debido a que al menos en Reddit trae a todos vueltos locos por el hecho de no conocer el significado de la palabra Bacará, ya que esto puede hacer alusión a cualquier cosa, un arma, un vehículo, un personaje, etc. Es algo estresante ver que aún no hay nada de información oficial del juego. 3.4.3 y Microsoft han hecho un buen trabajo al no permitir que nada al respecto del juego se filtre, y es excelente, pero podrían mostrarnos algo relevante, solo una probadita para subir los ánimos. Lo único que me consuela es que cada vez se acerca más la fecha de la presentación de Microsoft, que espero no sea cancelada, ya que como sabrán, el evento de este 4 de junio por parte de Sony fue cancelado debido a la situación que se vive en los Estados Unidos. Así que a esperar el evento y ver que otra información se nos presenta, ya que como siempre, mientras más se acerca la fecha de presentación, más información es filtrada. Así que si quieres estar al tanto de todo lo que se espera de Halo Infinite, te invito a que te suscribas. Si te ha gustado el video, deja tu like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para estar el día con toda la información referente a los videojuegos. Los links están aquí abajo en la descripción. Déjame saber qué piensas con respecto a esta filtración aquí abajo en los comentarios. Esto es todo por mi parte, ya sabes que soy tu amigo Shadow, y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!